¿Cómo están gente? Yo soy Frank Games y estamos en un nuevo video de Sonic Prime Para este capítulo hay un gran problema Nine ha creado un gigantesco robot de Big que ataca todo lo que ve Si te gusta este contenido dale like, suscríbete y ya sin más dilación vamos a ver que pasó en este capítulo El capítulo comienza con Sonic mal herido y con el robot Big delante de él Este comienza a lanzar misiles a todos, tanto los que están en tierra como en aire Todos se intentan defender del Big robótico y de las otras copias metálicas Pero no pueden hacer mucho, de hecho Sonic es rodeado y tirado a una de las grietas que ha creado Nine Al caer ahí Sonic es salvado por Shadow, que ha estado todo este tiempo luchando con las copias metálicas que le han enviado Nine Este comenta que se hubiera podido telestransportar de aquí si hubiera tenido la Chaos Emerald Pero como se perdió en el vacío, pues se jode Así que ambos salen de ahí y continúan con la lucha y van tirando los robots por la misma grieta Shadow comenta que seguir así no servirá de nada, que hay que ir a por Nine de una Sonic le dice que el plan de rebelde está funcionando y que no va a dejar a los demás así como así Ya que le están ayudando y son sus amigos Y en medio de esto al parecer a Sonic se le ocurre una idea, al recordar que Nine solo los quiere a él Por otro lado tenemos un momento bonito con las Amy Ya que tras pasar varias situaciones difíciles juntas se consideran ahora como hermanas Después de esto el Mr. Doctor Eggman con un potente láser logra destruir al Big Robot Pero Nine se la devuelve y destruye su nave y por muy poco el Doctor no se salva de esta Y un dato que hay que resaltar es que Nine cada vez que absorbe energía de los fragmentos El escudo que cubre en nefasto se hace cada vez más pequeño Nine para variar crea más copias metálicas Y ya sea por cansancio, porque estos robots están más potenciados o ambas El equipo empieza a perder Esto provoca la furia de Sonic y hace que vaya directo hacia Nine Terminando así este capítulo Buen capítulo, buena acción La verdad esperaba que Shadow hiciera algo más Pero supongo que está cansado de tanta pelea que tuvo en la grieta Y de que estos robots de Nine sí están más fuertes Porque los de antes los derrotaba cualquiera Hubieron momentos chulos como lo de las Amy La discusión que tuvieron Sonic y Shadow Cada uno con sus puntos de vista de qué hacer en esta situación Y el momento final que deja una gran expectación para el capítulo siguiente Ha 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 Mi huevo